El extracto de la tarjeta confirma que Scott no estaba en la ciudad, solo queda Cora. Y creemos que ella hizo la llamada que Ortiz escuchó. Cuando María intentó negar la aventura, Cora la encontró y la mató. Cora quería conocer la teoría de Annie, le siguió el juego, pero metió la pata. Una esposa celosa es plausible como sospechosa, pero aún así... ¿Sabía algo que solo la policía y el asesino podían saber? ¿Dónde estaba el cadáver? Eso es lo importante. Además, tenemos pruebas del romance, si indagamos, encontraremos más detalles. ¿Seguro? Porque he estado repasando la investigación que se hizo y aunque vuestra teoría fuera correcta, no hay mucho que vincule a Cora con la muerte de María. Solo con que decida no abrir la boca, toda investigación quedará en nada. Lo siento, pero os dije que esto no iba a ser fácil, no es suficiente por ahora.